que decía, y ella durmió al calor de las barzas. Claro que sí, música ligera, sí, para ese gran compositor, artista argentino, pues que muchos crecimos con la música de Soda Estéreo. Pero nosotros ya estamos listos en el Ciber Café para invitarles a ustedes a que participen con nosotros en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran como Café Caliente en Facebook, arroba Café Caliente HN. También pueden mandar sus mensajes a su número de WhatsApp, 3182-3948, porque vamos a estar hablando de un tema muy importante para todos ustedes, amables televidentes. Vamos a hablar de el marido es adicto al trabajo y me descuida. Y este tema genera una pregunta muy importante para que usted mande sus comentarios. ¿A qué se debería dedicarle más tiempo? ¿A su trabajo o a su pareja? ¿Y por qué? Que mande sus mensajes a nuestras redes sociales, que son sumamente importantes para que participen con nosotros. Mientras tanto, vamos a ver qué dice la gente. Veamos. Bueno, según tengo entendido yo que son ocho horas para trabajar, ocho horas para estar en familia y ocho horas para descansar. Yo digo que a los dos. A los dos. ¿Compartido por qué? Compartido. Bueno, porque la pareja es importante. El trabajo también, ¿verdad? Pero como en el trabajo hay reglas que cumplir, igual con el esposo también. Entonces, yo digo que... ¿Parejo? Parejo. Más que todo, debería dedicarse un poquito más al trabajo por la situación económica que se está viviendo, ¿verdad? Porque si no se dedica al trabajo, no hay ingresos para el hogar. Entonces, vienen muchas dificultades con la pareja, ¿verdad? Es algo relativo, prácticamente, porque si no hay ingresos en el hogar, pues siempre van a haber muchos problemas con la pareja, ¿verdad? Aunque existe el amor, pero también existe lo económico, existe mucho gasto que hay que sobrellevar y la situación está bastante difícil actualmente. Mi marido es adicto al trabajo y me descuida, y como dice aquel dicho refrán, ¿verdad? El que tenga tienda, que la atienda, y como dice aquella canción, si tú no cuidas tu mujer, alguien te la va a cuidar. Así que nosotros estamos listos para recibir sus mensajes de textos a nuestras redes sociales en Facebook, Café Caliente, arroba Café Caliente en Instagram, y también a nuestro número de WhatsApp, 3182-3948. Mientras tanto, vamos con Analu, que nos tiene algo sabroso en la cocina. ¿Qué dice Analu?